La aprobación por parte del gobierno del copago de medicamentos hospitalarios dispensados a enfermos de cáncer, hepatitis y otros cuadros crónicos le hizo llevarse las manos a la cabeza. Injusta, pero sobre todo inhumana, porque detrás de estas enfermedades crónicas y graves hay auténticos dramas familiares, se percibáis. En cuestión de horas el alcalde de Río Torto tenía claro su objetivo, que ninguno de los 1.430 habitantes del municipio ponga en juego su salud por falta de dinero. Vamos a poner un tope bastante alto para que cubra el 100% de la población. No son ya ni un partidario de privilegios, ni de eso, sino de una justicia social. Sé que hay gente que sí que lo necesita. Hay mucho donde recortar, empezando por los políticos y sus dietas, sin llegar a las enfermedades. Hay unas patologías que necesitan un tratamiento continuado, que no debe ser suspendido el tratamiento. Destinarán una partida de 22.000 euros, renunciará a cualquier otra inversión para garantizar esta cobertura. Siguiendo la estela de Río Torto, el Consello de Ribadeo se suma a la iniciativa y se hará cargo del copago de los medicamentos de personas con enfermedades crónicas. Está a dignidade, a dignidade como personas y a dignidade como representantes de los vecinos, dando un toque de atención de que las cosas no se pueden hacer como se están haciendo. De verdad, no hay solución, o se paga, o nos paga la gente, o la gente directamente se muere. Parece que vamos a tener que empezar a prescindir de ciertos bienestares. Al frente contra el copago se unen ahora los alcaldes de Monforte y Pedrafita, que colaborarán con las familias que tengan menos recursos.